¡Hola gente! ¿Cómo están? Esta semana nos tocó hablar de... ¡Lo que sea! ¡Es Semana Libre! ¡Sí! Por lo cual, hoy yo les voy a hablar de las obsesiones Ok, porque créanlo o no, soy un obsesivo compulsivo Mi vida está llena de obsesiones como el anime, las series de televisión, los lobos, una amiga de la secundaria Y estas obsesiones surgen y crecen bastante rápido ¿De quién lo habré sacado? Lo más raro de todo es que estas obsesiones son como una adicción para mí Y la verdad es muy difícil sacarlas una vez dentro Pueden pasar meses y hasta años para que esta obsesión se me quite Las recaídas son lo mejor Es más o menos como el sexo Lo pruebas una vez y no dejas de pensar en él hasta que lo tienes otra vez Y otra vez Y otra vez Bueno, es como el sexo, pero sin orgasmos, claro, regularmente Creo que nunca he tenido una obsesión que haya salido de mi sistema completamente Tengo chistoso porque, aunque disminuya la cantidad de obsesión que tenga por alguna cosa Siempre complementa a mi obsesión permanente Para los que no sepan, mi obsesión permanente es mi más añorado De controlar el tiempo y el espacio, mi voluntad, hacer la plaza mundial y bla 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 Mis actuales obsesiones son Youtube, Digimon, Twitter, Fray, Friends, Pinesifer, Resident Evil, Nintendo 64, Team Wolf, el Super Nintendo, el Xbox, los Chilaquiles, el Game Boy Advance, los Klaxons, el MFAO, Pokémon Bueno, sí, con el Dr. Brown Gracias ¿Doc? Hola Bueno, solo quería preguntarle Hace un par de años, más o menos, como 15 Me recetó un medicamento para el control de las obsesiones Y quería preguntarle si había algún efecto secundario si no las tomaba Ah Mente arriba, favorito, suscríbete y comenta si te gustó el video No olvides ver los videos de mis demás compañeros Comparte el video con tus amigos si te gustó Y yo los veo el próximo lunes aquí en Vlogger México Ahí nos vemos, bye Y yo los veo el próximo lunes aquí en Salmano Cuando se ve el próximo lunes aquí en Salmano Mente arriba, por favorito, suscríbete y comenta si te gustó Y yo los veo el próximo lunes aquí en Salmano